Bienvenidos. Hoy ustedes están acá para apreciar una de las películas más importantes de la filmografía de Tim Burton, Batman, de 1989. Antes de que comience la película, queremos contarles un poco sobre la historia del murciélago y de cómo se llegó a esta cinta. El personaje originalmente se llamaba The Batman, el hombre murciélago, y fue creado por Bob Kane y Bill Finger en el año 1939, y se publicó la primera historia de ellos que se llamaba El caso del sindicato químico, y fue publicado en el número 27 de Detective Comics. Puntualmente, Detective Comics con los años se transformaría en el nombre de la editorial de ese cómics. De inmediato, la idea de este vengador nocturno, que era interpretado por Bruce Wayne en el fondo, un gran millonario, y que en la noche se transformaba en Batman, y que era un gran detective, que esa era una de las cualidades más importantes, era un tipo de un intelecto muy grande y muy dotado, muy inspirado en Sherlock Holmes, resolvía casos y atrapaba a criminales. El éxito de este personaje fue de inmediato reconocido por el público y lo llevó rápidamente al estrellato, logrando que incluso se hicieran radioteatros y adaptaciones para el matinee, para el cine de matinee, que era el cine seriado, era la forma en la que la gente ve historias más largas que las que tenía en una película de la época. Y va habiendo capítulos semanales en la sala de cine. Desde ahí en adelante, al traspasar otras fronteras más allá del cómic, obviamente el mercado del personaje se amplió, y obviamente también la imaginería de este personaje fue creciendo. Fue creciendo también por varios factores muy puntuales. Por alguna razón, el personaje, después de la Segunda Guerra Mundial, con todo este gran boom que tuvo, poco a poco empezó a caer en una versión no tan vengativa, nocturna y gótica, que era lo que le imprimían Bob Kane y Bill Finger. Empezó a caer en la era como del diseño y del diseño más pop, que fueron los años 60. Estamos hablando del lago God, de las fiestas campas. Estamos hablando de ese contexto. Y desde ahí, desde ahí se construye, al igual que la construcción de la psicología norteamericana de esa época, que era una época en la que se sentían triunfadores, en plena división mundial a través de la Guerra Fría, y donde los valores morales y lo que se viese como perfección, futuro, lo que se viera como un avance, más allá de lo que tenían sus enemigos, era algo que se destacaba. Esto llegó a crear material bastante idiota en televisión y muchas veces adaptaciones de personajes que también tenían su propia historia y eran mucho más densos de lo que se veía, como el caso del avispón verde. Personaje que tendría su crossover, su cruce en un capítulo con el Batman del que queremos hablar, del Batman de los 60, la versión camp con Alan West. Pero fue tan famosa esta versión. Dio la vuelta al mundo, el humor, la iconografía y la forma de interpretar la paleta de colores del cómic hizo que se hiciera mucho más famoso, se amplió mucho más el personaje de Batman. Logró llegar a públicos que no llegarían normalmente a un personaje tan oscuro como el que habían planteado sus creadores. Y bueno, desde ese punto en adelante, también los cómics empezaron a sufrir cosas bastante extrañas, guionistas que hacían que Batman estuviera peleando con Marciano, que se alejara de la idea de este Batman que vivía dentro de Ciudad Gótica y que resolvía casos y que era un detective, que por lo cual tenía que ver con la noche de la ciudad, de esta megápolis. Y bueno, esa forma de abordar al personaje, que incluso dejó de tener como coherencia en un solo relato, autoconclusivo, no con una continuidad en el tiempo, volvió de la mano de un guionista llamado Denise O'Neill y acompañado del gran dibujo de Neil Adams. Con esto, el personaje volvió a lograr volver poco a poco a sus raíces, a ser un Batman detective, aventurero incluso, que salía de su país y que ya resolvía cosas en el Tíbet, en el desierto, donde se encuentra con Ra's al Ghul, gran villano que después le adaptaría a la versión de Christopher Nolan. Esencialmente, con Denise O'Neill, poco a poco se entra, desde mediados de los 70, en adelante hasta los 80, con una visión un poco más realista, que lo vuelve un poco más a sus orígenes de vigilante nocturno de una ciudad. Desde ahí, este personaje en Batman empieza a crear versiones que tuvieron que ver también con esta desazón y la sensación de que en cualquier momento alguien iba a apretar el botón. Ese cinismo de creadores que se intensificaba, por ejemplo, la versión de escritores más oscuros como ingleses que llegaron a desembarcar en esta editorial de ese cómic durante los 80 y algunos norteamericanos de una tendencia bastante más radical que veían de una manera casi socialista, pero al mismo tiempo muy fascista. Este es el caso de Frank Miller con el regreso del Señor de la Noche, cómic icónico de Batman que lo presenta a los 60 años, completamente viejo, negándose a retirarse mientras todos sus compañeros habían sido sacados de circulación del planeta. Reconocía al personaje ya con una psicopatía en torno a la idea de que se transforme en este vigilante nocturno. Esa forma de integrar al personaje y la forma en que profundizó después, posteriormente, Frank Miller en año 1 recontando el origen de Batman permitió que se abriera la puerta y se expandieran los universos y que se crearan personajes con versiones cada vez más oscuras, más delirantes, más psicológicas, incluso y más adultas de lo que conocíamos del personaje. Y eso denotó en cosas maravillosas como Arkham Asylum de Dave McKinney y Grant Morrison y que, claro, empezaron a teñir la cultura del murciélago de una manera mucho más adulta, mucho más grande. Fue así como ocurrió y esto fue lo que empezó desde a mediados de los 80 en adelante a intensificarse en la forma de escribir historietas, en la forma de madurar este género que eran los superhéroes. Para esa época, la idea establecida por el Batman de Adam West ya no se podía sacar de encima y ahí en ese momento y en ese proceso se hacía muy relevante, o sea, se hizo muy relevante la idea de volver a contar el personaje de Batman pero desde una perspectiva más cercana a los cómics de la época, a los lectores de la época. Y había que buscar un director que fuese capaz de hacerlo. Y había un director que tenía una tradición gótica una tradición que venía del cine de la Hammer en su forma de filmar y que lo planteaba tanto en la forma de presentar sus diseños de arte como en la forma de fotografiar las películas y en la forma incluso de cómo se interpretaban los personajes cómo se movían o reaccionaban y este director era Tim Burton. Y a Tim Burton se le asignó la tarea de volver al personaje de Batman así como lo hicieron los cómics a sus orígenes y lo que alimenta la cabeza de Tim Burton es todo este cómic adulto que estaba dando vuelta y él encuentra en Batman la maravillosa idea de explotar los villanos de Batman porque las películas de Tim Burton no hablan de Batman en el fondo, hablan de los villanos y de esa locura y ahí hace un cómic que logra algo maravilloso cuando trae a trabajar a la dirección de arte a Anton Furst quien le da la caracterización a la ciudad gótica necesaria para que Tim Burton pueda explotar a este personaje que es la ciudad y la ciudad tiene vida, tiene problemas la ciudad tiene barrios pobres, tiene barrios ricos monumentales, enormes, pero sucios, cadentes llenos de vapor dando vuelta una ciudad muy noir pero al mismo tiempo muy clásica bueno, Anton Furst fue el gran logro de convertir a esta ciudad en personaje y Tim Burton adaptar a los villanos a este personaje y no buscar un guasón el Joker el principal personaje que se vuelve a mediados de los 80 el antagonista definitivo del murciélago no lo busca en un personaje más joven tampoco busca un Batman que se vea más joven o un Batman que se note que es Batman un tipo ultra musculoso busca Michael Keaton que prácticamente si bien tiene físico no es grueso no es amplio no es un tipo trabajado ni nada alguien que podría pasar completamente desapercibido que era parte de su búsqueda alguien normal que se vestía de murciélago que sin embargo no era necesario andar en él porque él existía y era parte de la ciudad lo interesante del Batman de Tim Burton son los villanos y ahí es cuando él desarrolla todas las ideas maravillosas que tiene de esta ciudad gótica y de esta interpretación del gótico de la ciudad y busca este Joker más viejo más vengativo más de Hitman de mafia y es que encuentra a Jack Nicholson en la sonrisa maquiavélica en esa forma de la ceja y él decide abordar un personaje historieta de la manera seria en que lo decide abordar Tim Burton y al momento en que lo decide abordar de esa manera el personaje toma una tridimensionalidad enorme y además de eso logra encantar como antagonista lo suficiente para que se vuelva un ícono que potencie incluso las historias de los cómics haciéndolo aún más masivo y mucho más interesante y lo supo hacer muy bien y contó para eso con un gran guionista y trabajó con un gran músico que es Daniel Alfman donde su música posterior a esa película influiría completamente influiría completamente en todo lo que se hiciera sobre los superhéroes más adelante la forma de poner los bronce de presentar de forma épica el superhéroe no de la forma tan humana que lo presentaba en su momento John Williams sino que esta vez era más oscuro no era tan brillante el bronce y lo mostraba en el efecto de lo que producía por ejemplo la música de The Flash que compuso también Daniel Alfman y lo podían escuchar también en la música de la serie animada de Batman de la serie animada Gracias.